Hey que tal, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de terremoto y terremato espero que todos se encuentren bien el dia de hoy y bueno amigos, hoy les voy a mostrar lo que acabo de comprar hace un rato este producto que se llama Gamepad 5 en 1 con este control te ayudara a tener una mejor experiencia en tus videojuegos ya que es mas comodo y practico lo compre en 100 pesos trae un control con dos gatillos, una palanca y una base les voy a mostrar como es que funciona lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacarlo de la cata bueno primero déjenme mostrarle como viene la presentación del producto así es como debe de ser el teléfono así es como se acomoda el teléfono muy bien este es el control en la parte de atrás esta su base quedaria asi ahorita lo checamos bien trae lo que es la palanca y los gatillos muy bien amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente miren esto ya se lo tuve que poner ahorita porque si me costo un poco de trabajo pero ustedes al comprarlo miren ustedes van a saber de que forma va es un ganchito y este ganchito va metido aqui como en una palanquita ¿se vieron? entonces después lo que vamos a hacer es lo siguiente el teléfono si se dan cuenta pues es mas grande entonces como viene en la caja esto se estira va a ir de esta manera muy bien miren este ahorita lo vamos a acomodar conforme al control que la pantalla estos van a los lados los gatillos un poquito de cuidado ahí esta están los dos muy bien en este caso yo tengo este juego vamos a probar que tal funciona si se dan cuenta los gatillos los agarra muy bien aquí la palanca agarra muy bien los gatillos esta es la palanca la verdad la verdad se siente muy cómodo al jugar también digo si ustedes no se acomodan con la palanca pero si con los gatillos de igual manera miren por ejemplo aquí ya se me movió nada más es la forma miren es acomodarlo ahí está espero que les haya gustado mucho el video amigos no olviden suscribirse y dejar sus comentarios quédense mucho hasta la próxima no olviden a la próxima o no